9 y 18, analizamos lo que nos deja la primera ronda del Campeonato Nacional. Una primera fase que cierra con Herediano en el primer lugar 25 puntos, a Prisa en el segundo lugar 24 puntos y a La Juelense en el tercer lugar 24 puntos. Una disputa entre Pérez Celedón y Belén por el cuarto puesto, creo que ahí es donde está la parte de emoción del Campeonato Nacional. Y luego en la parte de abajo se va cada vez descifrando más el descenso. Está 11 partidos, es lo que le quedarían a Carmelita en la primera división. Después de ese desastroso 5 a 0, ayer ante Santos, un equipo que venía mal, y el Carmelita hace que el Santos se vea bien. Y entonces ahí usted es donde queda claro o ve claramente que el Carmelita es el destinado a la segunda división. En realidad de esos 11 le quedan 7 de vida, porque ya tiene 4 de diferencia, son 12 puntos. Ya el Carmelita puede ir... En 3 partidos tal vez, puede estar firmando ya la... Y súmale que el chico con 13 grandes jugando la punta, quita los 3 partidos más, ha liquidado. Sí, Carmelita se está y el propio Carmelita solo entró a esta situación, porque era Pérez Celedón el que estaba para descender en la primera, en la primera, en el primer campeonato. Pero bueno, Carmelita aparece y no gana 21 fechas sin ganar, tiene Carmelita. La Carmelita era octavo de la general al terminar el torneo anterior y ya se hundió. ¿Producto de que está en el último lugar? De sí mismo, no, de sí mismo, es Carmelita el responsable. Entonces, como está la tabla de posiciones en este momento, es lo que realmente es una evidencia de lo que está pasando en nuestro campeonato nacional. Vamos a analizarlo con técnicos, reconocidos técnicos nacionales, que amablemente participarán con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Comenzamos con Don Marvin Solano, un placer tenerle acá en 120 Minutos. Don Marvin, buenos días. Buenos días, muchas gracias y a la orden. Gracias, Don Marvin. Primero, ¿cómo analiza usted ese 1, 2 y 3 del torneo? Me parece que normal, absolutamente normal, es lo esperable. Distancias mínimas y ahí estará posiblemente el campeón nacional. Eso no tenemos que ser adivinos ni magos para imaginar lo que así va a ser. Los equipos más poderosos, los que invierten más, los que tienen mejor afición, los que tienen mejores jugadores, los que tienen incluso mejor capacidad para recuperar físicamente a un jugador, los recursos son diferentes y creo que están obligadísimos, digo, entre comillas, obligadísimos. Bueno, la inversión que hace es para estar ahí, para ser campeones, los tres. Y a mí no me cabe la menor duda. Va a variar de un momento a otro la tabla, pero las distancias son cortas y ahí estará el campeón nacional, no me cabe la menor duda. Don Marvin, ¿cómo analiza también a la Juelense, que ganando Lea Zapriza y Arediano termina de tercero? Sí, pero la diferencia es de un punto, eso repito que en la próxima fecha podría cambiar. Creo que me ha gustado lo que ha ido creciendo la Liga. Ayer yo estuve comentando para una emisora colega el partido en Cartago y lo vi, superior a Cartaginés. Entonces, creo, creo, en el caso de ayer, un efecto psicológico que los que hemos estado ahí adentro sabemos que a veces es complicado. Tres a uno, un equipo desarmado como Cartaginés, ya rendido. O sea, porque ahora es muy fácil decir que Cartago, con mucho coraje y todo, sacó el empate. No, no, pero yo creo que los que vimos del partido, Cartago estaba desordenado, estaba ya al borde del knockout. La Liga tuvo para hacer cuatro o cinco goles y en el primer tiempo dos más. Sin embargo, viene esa etapa de creer en la Liga que ya ganó el partido. Además, si revisamos lo que viene en los dos últimos goles, proviene de saques de bandas, es increíble. El primer gol pasa al centro de todo mundo, el centro de Paolo con toda la facilidad del mundo. A ver, eso, repito que tiene mérito Cartaginés, porque logra el empate, aprovecha las ventajas que le da a una Liga que pensó, que creyó que ya había ganado. Sintió el partido tan fácil que creyó que ya lo había ganado y termina empatándolo y dándole un aire a Cartaginés. Pero lo de la Liga, me parece, es un equipo que intenta jugar bien el fútbol cuando no se relaja, es bien organizado en defensa, y por lo menos a mí me gusta la nueva propuesta de la Liga, lo veo, todavía le falta jerarquía para eso, para matar un partido como el de ayer, contra el Deportivo Zapriza, un partido también que me pareció que fue superior, pero terminó sufriendo. Contra Herediano también. Contra Herediano, ese es lo que le falta a la Liga para actuar como lo hacen los grandes equipos del mundo. Pero se lo va dando el tiempo, pero creo que anda bien, es un equipo bien organizado que mantiene la base, y a mí no me cabe la menor duda, repito, que estará en la lucha por el título. Don Marvin, ¿ve estable a Belén en ese cuarto lugar, o va a depender mucho también de lo que hagan esta segunda vuelta a Pérez de León y Cartaginés? Sí, va a ser muy exigente, fíjese que tiene un partido ya el próximo domingo duro, complicado, ante Zapriza, ya tuvo uno ante Herediano, y al final generalmente, o sea, ver uno con estos equipos como Belén, digo, con estos equipos, no con menosprecio, lo más mínimo, ya me parece que ha hecho muy buen trabajo, pero lo veo ya más complicado, ¿por qué? Porque son equipos, Zapriza, La Juela, Herediano, que aunque no jueguen muy bien, terminan ganando, eso, algún jugador de ellos va a hacer alguna cosa, y puede marcar la diferencia. Yo decía que uno dirigiendo a equipos que no tienen la tradición, ni los poderíos de estos otros tres que dije, pues le puede ganar a Zapriza una vez, a la liga una vez, pero ya en lo largo de la tabla del torneo no termina ganando. Ahora, ha hecho un buen trabajo, me parece su equipo bien organizado defensivamente, que tiene velocidad en el ataque, pero también, ojo, que los van estudiando, que los van equilibrando, y depende también un poco de lo que hagan los que vienen detrás. Cartaginés, si logra regularidad, ojo que Cartaginés tiene una segunda vuelta bien dura, bien complicada. En esta recibió a los tres grandes, ¿verdad?, en Cartago, si no me equivoco, sí los recibió. Sí, sí, correcto. Y solo, si estoy equivocado, me corrige. Bueno, le ganó a Herediano, ahí sí, y perdió con Zapriza, goleado, y ella sacó un punto contra la liga, pero ahora son visitas, partidos complicados. No estoy mezclando una cosa con otra, porque Cartaginés tiene difícil. Pérez León, si logra hacer valer su localía, que le ha costado mucho a Pérez León, hacer valer su localía, pues, lógico que no tiene problemas ya de descenso, pero podría eventualmente colarse. Y Belén, si lo mantiene, decir que sí puede o no. No, creo que es un equipo que tiene jugadores, tiene el mérito que son jugadores, no son jugadores consagrados, son jugadores que han tenido una manera de jugar interesante, bien ordenaditos y rápidos, pero tendrá que hacer un gran esfuerzo para mantener el rey. Don Marvin, muchísimas gracias. Excelente análisis, muy amable. A la orden. Gracias al técnico nacional Marvin Solano. Hace el análisis de esos primero, segundo y tercero, y claramente indica ahí es donde está el campeón, entre esos tres. Y lo de Belén y Pérez, que sí, yo coincido con él, difícilmente uno los ve con el mismo nivel durante todo el torneo, o que vaya a aspirar uno a que estén ahí peleando de tú a tú durante todo el campeonato. Aunque el partido de Belén del sábado fue muy bueno, ordenado, es que se ve un equipo muy ordenado. Trabajado, es un trabajo bien hecho por José Yacone, que ha permitido a este Belén conjuntarse, que con los argumentos que tiene, explotar esos argumentos para generar el mayor potencial del equipo, y lo está logrando. Con orden táctico en defensa, le faltó mucho en ofensiva el sábado, por ejemplo, pero ayer el sábado en defensa subió muy bien el bloque, y perdió por un penal. Pero me parece que lo de Belén puede ser, y lo de Pérez, yo soy igual que Marvin, tiene que visitar el Morel, y visitar el estadio de Don Rosal Cordero, solo recibe a esa prisa. Sí, lo del Pérez Celedón, habrá también que ver cuánto soporta. Y la diferencia de estos dos es que el Cartaginés no despierta, y mientras el Cartaginés no despierta, meterle a expresión... Le va a dar espacio. Claro, entonces, ahí es donde están, entre ellos dos está esa lucha directa. Pero en el descenso, la situación me parece cada vez más clara para otros equipos, y más oscura para el Carmelita. ¿Cómo podemos analizar una situación de ese tipo? Está con nosotros otro técnico nacional, Luis Diego Hernández, a quien agradecemos esta mañana. Nos acompaña en 120 minutos, Luis Diego. Comencemos por esto del descenso. Cambiaron de técnico, no es culpa de Vinicio, pero es que lo de Carmelita son 21 partidos. Vinicio apenas tiene uno, ¿verdad? Sí. Es que son 21 juegos. ¿Cómo ve Luis Diego Hernández esa situación en la parte más baja de la tabla de posiciones? Buenos días. Buenos días, caballeros. Buenos días a todos los oyentes en sus casas, en sus tragos, donde sea que nos estén escuchando. La situación del campeonato en la parte baja de la tabla se dilumbra, usted lo pone más clara para algunos y más oscura para el Carmen, o también se podría tomar viceversa, más clara para el Carmen, porque cada vez la brecha se ensancha más. Y por historia y lógica, la diferencia ya es bastante amplia. Tendría el Carmen que empezar con una seguidilla de partidos ganados. A parte de que se conjunte con otra situación, que los que van arriba de ellos también pierdan puntos, cosa que no se está dando. Los que están arriba de ellos están arañando puntos y en algunos casos están ganando y por eso la brecha se ha ensanchado tanto. Entonces, lo del Carmen, como se ve, parece que en las próximas fechas ya numéricamente se va a definir. A no ser que ocurra algo extraordinario, que el Carmen gane y los demás pierdan, cosa que se dilumbra muy difícil. En la parte de arriba de la tabla, igual los equipos que se prepararon para estar ahí arriba en la tabla, buscando el primer lugar, están ahí, disputando ese primer lugar. Y estos dos equipos, Pérez y León, que se preparó en primer lugar para salir del descenso, y con Mauricio tuvieron un buen arranque. Y el caso de Belén con Giacone, que ya desde el torneo anterior daba muestras de recuperación y de un fútbol que lo llevara a disputar otros objetivos. Están ahí. Sí, yo sí los veo a ellos manteniendo un nivel. El tema muchas veces con estos equipos es que tal vez no tienen una planilla tan amplia como la que tiene Zapriza, como la que tiene el Herediano, como la que tiene la Liga, y cuando se vienen lesiones y esto se hunda también con expulsiones, suspensiones por tarjetas amarillas y expulsiones, entonces ahí es donde no logran mantener el nivel y en algunos casos se da alguna derrota que en teoría no estaba presupuestada, pero hasta el momento lo que es Pérez de León y Belén han mantenido el nivel. Escuchaba a Harry ahí, vi el partido contra el Herediano y sí me parece que en ese momento, en algunos momentos del partido, del segundo tiempo, a Belén le hacía falta ya un cambio de más empuje para que le diera más fuerza en el ataque. En el momento como se estaba desarrollando el partido en el segundo tiempo, pero estos equipos a veces no tienen esa variante que los haga impulsarse más al ataque cuando más lo necesitan y entonces se ven expensas a que el rival les controle el partido y por ahí les anote un gol como pasó con Belén, pero yo no veo a Belén caído, no veo a Pérez de León caído, los veo siempre luchando tú a tú por ese cuarto lugar y el caso de Cartago ha tenido mucho saltibajo y me parece que eso le va a pasar la factura porque está teniendo un buen partido uno no tan bueno, un buen partido uno no tan bueno y cuando uno cree que Cartago va a mantener una racha de partidos ganados empieza a perder y estos dos equipos yo a Pérez de León y a Belén sí los veo constantes en su accionar ganando de local ganando de visitante por ahí Pérez ha dejado escapar un par de partidos que en teoría la lógica indicaba que ellos iban a sacar esos puntos pero no los sacaron pero sí los veo más constantes Luis, un saludo para ser Luis Diego Hernández aquí de Monumental y la pregunta es el equipo de Carmelita en el torneo anterior llegó a ocupar el octavo lugar Pérez terminó último hoy ya le sacó 17 puntos ¿qué pesó para que se marcara tanta brecha entre Carmelita y Pérez si fue último el torneo anterior? Bueno, lo primero es que Pérez de León tiene su afición tiene su estadio tiene su cancha o sea, tiene tiene una localía establecida de hace muchos años el problema del Carmelita es que no tiene no tiene un arraigo no tiene una afición fija y eso en estas instancias también también pesa segundo Pérez de León hizo constataciones de jugadores que estaban teniendo un buen rendimiento se los llevó para Pérez de León reforzaron el equipo en zonas donde ellos estaban fallando con jugadores como repito que estaban en un muy buen rendimiento se los quitaron a otros equipos y armaron un cuadro que ya desde antes de empezar el torneo antes de que diera inicio el primer partido del torneo de clausura ya se veía que Pérez de León era un equipo que con la gente que había llevado no estaba para disputar el descenso si claramente usted lo dice Luis Diego pareciera que el panorama el panorama en esa zona baja si se puede ver de esa forma como lo decía usted se va aclarando y que Carmelita difícilmente uno ve cómo se puede recuperar y en esa otra parte nos da una nos da un criterio también importante sobre Belén y Pérez de León que están en un nivel más constante que el cartaginés y que sí evidentemente pueden mantenerse eso que dice Luis Diego de que le falta quizás a veces más hombres es fundamental y se le nota a un Belén sí tiene orden pero sí a veces uno siente que le hace falta algo más muchas gracias Luis Diego y muy amable bueno con mucho gusto estamos a la orden gracias Luis Diego Hernández también acá en Monumental sí como le falta cuando uno ve a Heredia irsele encima al cuadro de Belén la respuesta sí la respuesta que Belén pueda dar es difícil que se note porque le hacen falta a hombres y uno veía a un Herediano a un Herediano a ver claro de que tenía que ganar el partido es decir fue 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 iba 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 mantenerse sólido estable contra un equipo que le hace eso es difícil también muy complicado y con los recursos estuvo Herediano en el segundo tiempo ya ocasiones claras de peligro Herediano en el segundo tiempo el sábado anterior y Medford tomó decisiones el día no anduvo y trajo a otro lo sacó puso a Yendrik trajo a Josimar buscó las alternativas porque sabía que estaba chocando con un bloque que estaba bien parado hasta que encontró el penal que yo no sé por qué estaban reclamando la jugada fue clarísima de Alvarado Mano Roja no hay mucho que discutir y el penal bien cobrado por el Asofeifa lo de Elías Medford dice que se le perdona porque le viene sin jugar que todavía falta ritmo sí que uno lo comprende que tiene que tener sí un poco más de ritmo para que para que se vea lo mejor de Elías Aguilar pero de Medford usted lo nota este clarísimo como durante todo el partido está insistiendo 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 y no deja de insistir y uno siente que él parece como que está jugando está metido en el partido muy intenso lo que siempre hemos conocido de Medford llama a un jugador le dice constantemente llamar a los delanteros al Mambo a Sánchez a Sánchez que se muevan que abran a los costados que no sean mejengueros que jueguen de primera yo vi que le decía una vez a Sánchez quite y de quite y de no vuelve a enganchar Sánchez tiene la costumbre quitar y enganchar se no juegue primera juegue de primera y insistía mucho al final de cuentas pues esto puede dar frutos a futuro si insisten en jugar de primera intención como lo quiere Hernán Medford pero ya uno ve la mano de un técnico en un equipo cuando ya cambió su zona defensiva línea de tres antes jugaba línea de cuatro ahora línea de tres como juguero como libre exactamente juguero libre ahora en herediano pero cuando usted ve estos movimientos del herediano y ve a un equipo que está yendo adelante adelante usted ahí empieza a notar ya la mano de un entrenador que quiere cumplir lo que dijo cuando entró al herediano hoy vengo a ser campeón y ojo yo creo que la presión van a tener que soportarla los jugadores los jugadores van a tener que entender que ahora sí con Medford es una presión completa y continua porque es un tipo que no que no le gusta no se arruga no sí ahí es donde está y es que el equipo tiene que ir al frente siete veces ocho veces nueve veces no va a permitir que se desinfle ese ímpetu es un técnico ganador ha ganado en todos los países donde ha estado ha conseguido títulos ha logrado vencer equipos mexicanos en liga de campeones de la CONCACAF con distintos clubes es un hombre que tiene muchísimo argumento y que los jugadores saben el potencial que les puede dar a cada uno de ellos y tiene planilla para todos esos objetivos que tiene Medford con Herediano la experiencia de Asofeifa lo de Esteban Granado rescatando Elías Aguilar el aporte de Yosimar Arias las características de Pedrosa José Miguel Cubero que también lo está rescatando le está dando minutos los que no tenía con Odir Yaques en la última época en los últimos partidos con Odir y son jugadores Esteban Ramírez jugadores que ya tienen recorrido en primera división muchísimo recorrido y que a la hora de presión por el campeonato de manejar ciertas formas de partido con Medford no van a tener problemas y yo resalto una cosa a pesar de que jugó con línea de tres y se iba al ataque constantemente yo nunca vi el equipo desordenado ni partido siempre tenía una estructura tres en el fondo ahí esperando si se iba a Cubero se metía autocontención atrás y eso hay que reconocerlo que se mantuvo ordenado el equipo Herediano si entonces el Herediano con Medford con un llenazo en el estadio Rosabal Cordero la gente quería ir a ver a Medford en su casa también quería ir a ver al equipo vaya lleno verdad el estadio lucía lucía completamente lleno y vea que bien la dirigencia del Herediano que hay que darle un reconocimiento le bajan el precio las entradas cuando son partidos quizás no tan atractivos para ver el estadio full y es otra mística inclusive en el partido es otra mística los jugadores no sienten ese apoyo es muy diferente jugar a estadio vacío que estadio lleno sea usted local o sea visible es importante también es el hecho de identificar a la gente con el equipo que si empieza a jugar bien el Herediano primero la entrada cómoda luego seguirán yendo al estadio si cobran tres mil cuatro mil porque será atractivo ir a verlos si alcanzan lo que andan buscando jugar bien es que el Herediano me parece que está haciendo lo que muchas veces se ha criticado a otros se le criticó a otros prefieren cobrar carísimo para y jugar a estadio vacío el Herediano me parece está siguiendo algo que ya el Zapriza también había hecho el Zapriza empezó a bajar precios de entradas promociones y está jugando con estadios y no llenos con muy buena cantidad de público ayer el estadio del Zapriza no estaba lleno pero usted nota que hay mucha gente el Herediano ya lo está haciendo y el estadio lleno bien por la dirigencia de Roja y Amarilla y me parece que es un premio al aficionado fiel al aficionado que le gusta ir al fútbol al aficionado que sigue los colores rojo y amarillos y que le está agradeciendo al equipo el que se le tome en cuenta Marco Vázquez el gerente interino alajuelense en estos días ha dicho que van a tomar ese modelo para intentar acercar a la gente hacer promociones para que el aficionado liguista regrese al estadio porque tomamos en cuenta que actualmente Marco Vázquez que es director asume la gerencia general por los cambios en la administración y ha dicho que van a copiar ese modelo del Herediano o más que copiarlo implementarlo para ver si acercan más al aficionado alajuelense al Morera Soto Herediano ya lo hizo contra la Universidad de Costa Rica Liberia y también contra Belén tres partidos consecutivos y eso puede tener una consecuencia positiva también el aficionado que le cuesta mucho ir al estadio económicamente hablando hace el esfuerzo para ir por ejemplo a un partido como el del sábado anterior contra Belén le gusta la experiencia lo tratan bien es un buen partido buen espectáculo y si más adelante tiene que sacar un poco más de dinero para otro tipo de partido pero con la experiencia que está teniendo lo va a pagar es que se convierte entonces en adictivo ir al estadio porque entonces me gustó mucho el partido contra Belén me gustó mucho cómo se vio el equipo me gustó mucho que el equipo ganara me gustó mucho la experiencia que disfruté en el estadio a estadio lleno todo lo que generaba el ambiente en el estadio y entonces digo al siguiente quiero ir vuelvo otra vez exactamente y te ves el partido que sigue que es el tercero entre la liga bueno curaron cinco mil voy a ir porque me han tratado bien y es que le manda voy a todos los demás si no es el más importante sin argumento para desembolsar más porque es liga deportiva la juelense uno de los rivales de las últimas finales etcétera etcétera yo creo que lo hacen bien la dirigencia del herediano está acercando a la gente y eso también acerca al aficionado al fútbol nacional hagamos una pausa para venir a hablar un momento del partido del Zapriza y luego escuchar ustedes también qué opinan de esta primera ronda primera vuelta del campeonato nacional que termina con herediano líder Zapriza segundo y a la juelense tercero le preguntan ayer a Carlos Watson porque durante la transmisión le dijimos qué está haciendo Colindres en el medio campo las variantes qué sorpresa esa por el centro qué sorpresa mal sorpresa para mal a mi gusto yo decía ahí está perdido me parece que Colindres estaba como en otras Colindres en el centro no es Colindres no entonces sale David Ramírez y de inmediato Colindres vuelve al sistema tradicional a su costado izquierdo y prácticamente a los minutos anota y luego le hace el pase de gol a Calvo y uno dice mira Carlos Watson explicó por qué hizo eso